La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Sara recibió a Néstor Grindetti este miércoles al mediodía. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recibió en su despacho a su par de Lanús Néstor Grindetti, candidato a gobernador por juntos. En la oportunidad dialogaron sobre distintos temas de actualidad del Distrito de Patagones. Posteriormente, el Intendente Sara junto a Grindetti se trasladaron a la localidad de Villalonga, donde junto al Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y la Delegada Municipal Valeria Méndez el Delegado de Ströder, Emiliano López, y el Secretario de Seguridad, Lic. Sandro Pino, mantuvieron una reunión en la sociedad rural de la localidad con productores de la zona, comerciantes vecinos y referentes de distintas instituciones. Está disponible el pago de las becas municipales. La Comisión Municipal de Becas informa que a partir de ayer, miércoles 11 de octubre, está disponible el pago de las becas municipales. El mismo será efectivo en las sucursales del Banco Provincia de cada localidad y estará disponible hasta el último día hábil del mes. Quienes cuenten con la tarjeta pueden acceder al pago mediante los cajeros automáticos. Se viene la Caminata Rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama a través del área de coordinación de programas sanitarios. La Secretaría de Salud está ultimando detalles de una nueva edición de la Caminata Rosa para concientizar acerca de la prevención del cáncer de mama el próximo 19 de octubre. Al respecto, la coordinadora del programa sanitario, Osmabel Guzmán, precisó que nos concentraremos a las 16.30 en el playón del Hospital Doctor Pedro Ecai y nos dirigiremos hasta el predio del Ferrocarril, donde se encuentra el monolito del Cerro de la Caballada. La idea es hacer una mega jornada de sensibilización y prevención del cáncer de mama y ya confirmaron su participación distintas entidades de la comarca. Gestión José Luis Sara Intendente